Yo solo quiero volverme una persona reservada Como las hojas de un árbol, nadie ve su jugo verde hasta que las rompe Es verdad, soy descuidada con algunos aspectos de mi vida Que se borronean hasta formar parte del infinito Cuento cosas que no debería y me convierto en el reverso de una persona Ante ojos de amigas y conocidas, soy más bien un recipiente con agujeros A veces pienso que todo puede transformarse en un recipiente Yo busco el contenido como nadando hacia una isla Cuya playa desierta ya conozco Hoy dije, nunca se sabe dónde termina tu basura y dónde empieza la del otro Y esto es real, las basuras se mezclan como una cabeza bajo un casco Nadie sabe quién necesita a quién para existir Aunque solo estoy pensando en autos Pueden alejarse de su punto de partida Tan rápido que la ciudad parece una fantasía en su ventana Cuando es la noche y el tránsito duerme como un monstruo Que nadie quiere despertar No existe el despertar sino el estar despierta Estar despierta, oh, estar despierta Como un náufrago se aferra a su madera La ley parece entrarme con la fuerza de una estaca Que promete asesinar a algún demonio He hecho rezos silenciosos para alejar el mal de mí Y siempre una voz repite El único mal ya vive en vos Y vos no vas a echarlo por miedo a estar liviana